Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Huracán vs Independiente por la Superliga Argentina. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Para Huracán empiezan estudiando bien el sistema de juego rival, en la que empiezan con la autoridad, buen juego, con idas y vueltas, jugadas bien de contraataque, de ataque, de jugadas de gol. Luego van a pasar por un momento como un pozo en la que no saben cómo salir de la situación, pero luego van a finalizar con mente mentalizada, jugadas bien hechas, realizadas, con situaciones de peligro, entre otras. En cambio para Independiente sale que van a estar emocionalmente empezando el partido con algunas bajas, con depresiones, en la que tienen que elegir un sistema de juego para poder afrontar al equipo rival, para poder hacerle frente, intentar ganarle, para así llegar a los puestos, para llegar a lo más alto posible del campeonato. Y finalicen con un cambio de emociones, cambios positivos para que terminen en el partido de la mejor manera. En esta lectura de tarot sale ganador al Huracán. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.